Nos vamos con los favoritos para hoy en los diferentes encasillados, la sexteta, aquí está Pittsburgh Steelers a más, Tennessee Titans a ganar, el equipo de Cincinnati a ganar en la MLB, al igual que los Dodgers, Atlanta y Seattle a ganar todos en el béisbol de grandes ligas. Seguimos, la cuarteta del dinero, Pittsburgh Steelers a más, Tennessee Titans a ganar, Cincinnati a juego en el béisbol, al igual que los Dodgers a juego en el béisbol. La tripleta, Tennessee a ganar, Cincinnati a ganar y los Dodgers a ganar, Tennessee, Cincinnati en el segundo juego, en el segundo juego Cincinnati, hay que puntualizar eso. El palé del dinero, Atlanta MLB y Seattle MLB. Seguimos con el directo, Pittsburgh a más, es el directo de la NFL y la dama de los guruses, tenemos a los medias blancas de Chicago a ganar. El palé de la NFL, el palé de la NFL, repito, el que quiere jugar solo NFL. Tennessee a juego y los Giants tomando los puntos. Tennessee a juego y los Giants a juego tomando los puntos. El palé del dinero de la NFL, hoy aquí en los guruses de Pío Deportes. Que dimos el fin de semana a los guruses en la NFL, como directo a los New Orleans Saints a más, y como palé dimos a Green Bay a más y Baltimore Ravens a juego. O sea que pasamos directo y palé en los guruses. Lo pusimos en las redes de Pío Deportes en lo que respecta a la NFL. Carlos Núñez, un servidor. Rafael Félix en la producción y parte técnica, la producción general de Pío Deportes Radio TV, para CDN Deportes y a través de todas nuestras redes sociales como Pío Deportes, para Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima ocasión, que Dios le bendiga mucho. ¡Suscríbete al canal!